El diario de un crudo Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedor Ahí vengo crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Recho la vida tranquila Acabando con el tequila Me quito vino del sido mío Voy a beberme el mar y el río Enjaranado, enjaranado para la cruda el vino helado 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 Enjaranado, enjaranado para la cruda el vino helado